Ya, con un poquito, con un poquito de sentimiento De parte de la luz del diamante mami Dicen que nadie se muere de amor Y que el corazón no llora, pero no es cierto Pasan los días, pasan las horas Y por dentro mi alma se siente sola Dicen que no existe el amor y es triste Pero no pensé lo mismo cuando te fuiste No puedo olvidarte, lo que hago es amarte De mi corazón yo no puedo sacarte Dicen que no existe el amor y es triste Pero no pensé lo mismo cuando te fuiste No puedo olvidarte, lo que hago es amarte De mi corazón yo no puedo sacarte Y en la noche contigo sueño, me paso llorando como un pequeño Que tú eres mi nena, que yo soy tu dueño Que tú eres la luz que ilumina mi llegada No lo pienses más, tú mereces ser amada Cariño, yo te doy amor desde niño Desde que eras un mocoso, desde que eras un lampiño Pues te lo digo porque tú recuerdas eso Que yo fui el primer charlatán, que a ti te robo un beso Porque me dicen que el amor no existe Me dicen que nadie se enamora Entonces por qué yo estoy triste Y lloro por ti a cualquier hora Y dicen que el amor no existe No, y que nadie se enamora Entonces por qué yo estoy triste Y lloro por ti a cualquier hora Dicen que nadie muere de amor Y que el corazón no llora Pero pasan los días y pasan las horas Y por dentro mi alma se siente sola Dicen que nadie muere de amor Y que el corazón no llora Pero pasan los días y pasan las horas Y por dentro mi alma se siente sola Se siente sola Y por dentro mi alma se siente sola Mami, se siente sola Escucho lo que te voy a decir Dicen que el hombre no debe de amor Que nadie se siente sola Que nadie se muere de amor Y que el corazón no debe de amor Que el corazón no debe de amor Que el corazón no debe de amor Y 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 que el corazón no debe de amor